Bueno, saludos muchachos, espero que lo estén pasando muy bien y que vaya todo excelente. ¿Cómo está respondiendo a llamados de SOS? A ver si alguien necesita ayuda aquí en JoinQuest. Vamos a buscar los llamados de SOS. ¡Muy bien! Aquí tenemos a Demon Shadow para matar al Behemoth que por cierto es mi pelada favorita, mi pelada favorita, la mejor de todos los DLC que han puesto y todos los crossover que han hecho con otros juegos. Definitivamente para mí este es el más que me lo toco. Pues nada, vamos a ver cómo nos va, qué va a pasar. ¡Uff! ¡Uff! Parece que hay uno peleando, me imagino que debe ser Demon Child. Vamos a tomar la... Lo típico, la comida de Attack Lodge. Muy bien. A ver si nos dejaron algo. Muy bien, perfect. Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, se ve rapidito. ¡ AH! ¡Ok! Estamos aquí ya llegamos aquí. Ahí está, Juru sebotando con la espada toqueada, que vemos se ve por allá, ah se ve rapidito, estamos perdiendo tiempo aquí. Otro día rombo, esta vez se me dio, pero a mi no sentí. Voy a meterle ahí con el Christopher en la cara, obvio. Son malos capillitos, esto no debe tener que ir atrapados. A ver si están en el centro del tiempo. Había falta explotar quien en la cara. Este fue así. Vea que quien puso una radio bomba. A ver si se ve donde te va a coger bomba. A ver yo. Voy a meterle un placer de damage. Fregue el booster, vamos a meterle una jodida pata esa. Vengo, va y va. todo el dodge eh le dee papi le dee ahí no por ahí ahí volando a que me hago dee salgo la vida sin un flash no 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 super saiyan tu papá super saiyan tu papá ah la arena pierde las golas esas después de esa obvia gola pero no es que gola especialmente esa ultima parte no te viene papi tu subo bro pero no vamos excelente papi no 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 velcate dios yumi no tiene vida velcate dios yumi no tiene vida loco se moria yumi esta la olla del flash lo malo hola la ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! Creo muy como es ¡Mira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Archt-Temperate. Una pieza de Sora Mactarus. Archt-Temperate. Y una pieza de... Archt-Temperate Lurasta. Y pues estas son las gemas que tengo en cada pieza. Bueno muchachos, si les cuesta un video, dejen un like por ahí, dejen un subscribe, comparten el video y hasta la próxima. ¡Peace! ¡Peace!